La tradicional pista de hielo que el gobierno estatal a través del DIF Coahuila instala en el bosque urbano para celebrar esta época navideña lleva ya un 80% de avance. Calculamos ya para la semana que entra a partir del miércoles se empiece ya a echar las capas de agua para que se empiece a congelar. Es un proceso que toma alrededor de tres días para que quede ahora sí que a su perfección y se pueda usarla. La inauguración se efectuará el 8 de diciembre a las 8.30 de la noche. Tenemos una invitación general a toda la sociedad aquí en Saltillo a que acuda. Es un regalo que les otorga el gobernador del estado, el licenciado Rubén Moreira Valdés y su señor esposa la señora Carolina para la diversión de todos los saltillenses el año. Se contará con 250 patines completamente nuevos para los más de 35.000 visitantes que se esperan. No para de haber gente a partir de que se abre, son filas muy grandes pero que la gente disfruta mucho. Vamos a tener un horario de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 9. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. Gracias. Gracias.